A Valparaíso llegaron los primeros viajeros, por eso todos acá nacimos en un viaje. Navegaron nuestros abuelos, nuestros padres, los peces que llegan a nuestra boca, llegan de quién sabe dónde. Navegaron nuestros abuelos, nuestros abuelos, nuestros abuelos. Hay que ver como el vidente, como el adivino, que ves simultáneamente por todos lados. Hola Pascuala. Hola, Loro. Bienvenida a tu casa. Ay sí, que está linda esta casa. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien, muy bien. Y como a cada vez no fue tanto largo, porque venir en tu país es una maravilla. Eso fue súper agradable. Qué bien. ¿Qué es lo más importante que te hizo quedarte? Acá fue que fue durante muchos años una ciudad olvidada. Antes la vuelta de la UNESCO, de la promoción de la ciudad. Y como cada persona o lugar olvidado, o tú vas a morir o tú vas a tener una identidad muy fuerte. Como los gitanos, como alguna ciudad del mundo que tiene su propia realmente identidad afuera de la moda. Y lo que me gusta en la ciudad es la personalidad de la gente de la ciudad. Me carga la arquitectura del Cerro Alegre. Para mí no tiene ninguna importancia. El Cerro Santo Domingo acá tiene una fuente de vida. La plaza de Cháoren, todo eso. La plaza Victoria, que es la plaza popular de Valparaíso. La calle Puerto Montt. Y la idea de estar en la calle es la posibilidad de encontrar a la gente de la cultura chilena y porteña. Y todos los que están en tu grado, los escolares, los estudiantes. Y también es una cosa que me gusta mucho, la contemplación. Pero tú no puedes ir a un lugar y solamente mirar. Tú debes hacer un intercambio. Y la manera de dibujar, la gente está segura porque tú estás dibujando. Y primero los niños vienen y después los abuelos y después los padres. Todas las personas que dibujas están como en la actitud de movimiento. De movimiento y ese movimiento el que para ti refleja la identidad de la persona. Sale toda la identidad de la persona en su movimiento, en la calle. Yo creo que la humanidad viene de la calle. Más que de la arquitectura, la calle es la humanidad de un lugar. Y por eso has hecho como grandes formatos también, ¿no? Sí. Como para lograr sentirte adentro de estas calles. Y la posibilidad con el grabador, el grabador, la técnica de grabar, es de hacer cosa monumental. Es como un teatro. Tú vas a hacer croquis en la mañana y en la tarde tú vas a volver al taller para hacer una reconstitución de la vida, del lugar que te encanta. Y es como una crónica también porque hay el precio de los bus, de los colectivos. Es como una memoria. Y tiene una capacidad de observación enorme porque en el fondo ves los detalles, todos los que van adentro de la micro, qué está pasando, los pájaros, cómo se mueven las bandadas. Los ingleses tienen una palabra, dicen arregla los detalles, la cosa importante va a ser arreglar sola. Me gusta eso. Voy a llevarlo. Voy a llevarlo. Voy a llevarlo. 3.000. Sí, sí, ok. El más grande que tiene porque somos cuatro. El más grande que tiene porque somos cuatro. El más grande que tiene 4.000. No, al final. No. 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 ¿Y aquí dibujas mucho? Sí, pero como dos años atrás, sí, mucho. Estuve dibujando allá, de acá, hasta acá. si un mural 5 metros por 80 y me da la sensación que busca siempre los lugares como más más agitados para estar trabajando que a veces podría ser distinto buscar el lugar más tranquilo esto está en el medio de la acción así sí pero de verdad al fin la gente se conoce después tres semanas hola cómo está hoy está bien y cuando la onda es buena el dibujo es bueno pienso en el trolley este tren silencioso avanza como un lagarto por la ciudad existen en este trolley ángeles que me escuchan como los del metro de berlín en las películas de bim bender a las gotas bien y aquí estoy feliz con el sol quería ando pensando en la ciudad y quería ver distintas visiones de distintas personas y me interesa tu visión y el vídeo ese que está subiendo la pendiente en bicicleta así que quería saber un poco cómo cómo fue ese trabajo mira ese trabajo parte porque cuando estaba estudiando en la dupla arte claro se me apareció un trabajo de duchamp súper significativo porque yo venía de estudiar música en santiago y el trabajo y la obra de duchamp es sobre una partitura el tipo hace un dibujo sobre una partitura y el nombre de la obra se llama tener el aprendiz al sol y fue como después de que terminé estudiar arte hice mi test y empecé a trabajar en otras cosas con la ciudad que en una exposición que hice en una galería que estaba en cerro alegre que ya no está que se llama sala de artes gremio retomé el tema la pendiente si feroz porque hice una exposición súper grande con con todo el tema la pendiente es un volumen que una pendiente gigante lo metí lo lo crucé entre medio de las dos salas donde no podía entrar a la sala porque encontraría una pendiente y luego como central de la posición era como un vídeo que había hecho yo subiendo ferrari que una calle está un poco más acá parodiando a este ciclista y en el fondo tu obsesión era como con el esfuerzo que involucra la pendiente que el esfuerzo que involucra la pendiente tenía mucha coherencia con lo que pasa en la ciudad hay toda una cuestión bien interesante sociológica que me parece súper potente del porteño que tiene que ver con la noción de la subida y la bajada que tiene un ritmo hay un ritmo de la ciudad que yo creo que se tiene sentido en la lógica de la pendiente que no tiene que ver con la cuestión turística de los ascensores sino que claro con la cuestión concreta el caballero que se levanta todos los días y bajada y suba bada aquí ya estamos bien alto aquí ya se puede ver como más la perspectiva el mar y ha hecho más trabajo en pendiente cierto aparte del de la bici después vino el hit el hit del campeonato fútbol en pendiente eso fue súper interesante fue extremadamente colectivo es que me sentía como director de vecina sigo producción total organizando equipos del barrio y de aquí fue la final por la final y era mucha organización de equipos de barrio y tuvimos tres instantes una de clasificatoria una eliminatoria y después la final que acá en ferrari en la misma calle entonces hay toda una cosa así como presentes del mismo barrio que ha estado circulando durante 10 años mi trabajo que tiene que colocar lo que tengo a mano y yo estaba ahí tomaba la pelota que los niños se le llegan a la pelota lo malo que sufrí después porque los niños que eran amigos míos nos ganaron la copa de otro lado pero yo quisiera que yo le haya ganado para incentivar a los niños de acá del barrio que bueno adiós 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 hola cómo está la escuela adelante cómo les fue la subida bien bien súper bien yo vivía en ferrari así que no vengo de maya a dónde vivía ahí ferrari pasaje santa lucía así también ay este es el libro que hicieron ahora y es toda la memoria o sea es todo lo que se expuso o es una selección de la galería hecha 10 son obras especialmente pensadas o creadas para la edición de los artistas de 100 artistas que participan en la galería lo que pasa es que la galería funciona una cantidad de años y repentinamente se detiene su funcionamiento no porque nosotros quisiéramos sino porque los dueños del espacio que nosotros ocupamos le dieron otro fin al mismo espacio y eso ese corte fue tan violento de alguna manera o sea bien tomado por nosotros pero finalmente violento en la desaparición de la vitrina que quedó algo como sin cerrarse y el esfuerzo del libro tiene que ver con generar una extensión de exhibiciones y h10 que era así cuando partió cómo la hicieron cómo se le ocurrió cuál es el cuál es el origen el origen es una insatisfacción es una insatisfacción respecto a espacios de exhibición en la ciudad nosotros habíamos salido hace unos años de arte como no teníamos plata como obtener recursos como hacer sintonía con la gente que estaba en los cargos públicos en ese momento era dificultoso dijimos que podemos pagar lo que tengo en el bolsillo para cuánto me alcanza y nos alcanzaba para dos metros cúbicos pero con la suerte para nosotros que estaba en el centro de la ciudad y que estaba muy visible los taxistas que eran los que nos arrendaban funcionaban como mediadores de la galería porque nos explicaban cuáles eran las especulaciones o las interpretaciones que tenía la gente que tomaba los colectivos y los taxis cuando habían al cerro respecto a lo que había en la galería entonces señora del cerro de muchos años hablando con los taxistas de arte contemporáneo y eso era para nosotros ya estaba cumplido todo el círculo Marcel Duchamp le propone al artista tomar un objeto ordinario y tomarlo de manera que desaparezca su significado utilitario mediante una nueva designación y un nuevo punto de vista Valparaíso Valparaíso, ciudad jamás fundada Valparaíso, la joya del pacífico Valparaíso, la ciudad más cantada Valparaíso, el más alto nivel de cesantía Valparaíso, puerto de la fama y el olvido Valparaíso, loco, macha y eriz Valparaíso, la timba Valparaíso, la perla Valparaíso, de mi amor Valparaíso, ensalada de lengua Valparaíso, puerto principal Valparaíso, como no Valparaíso, superminieren player Valparaíso, loco, piensan sobrellecimiento Clínica Se me va a escapar la perrita. Hola. Qué lindo ese bolso, ¿eh? Sí. El traje de Berlín. ¿De Berlín? Sí. El retorno a la casa paterna siempre es también un viaje a lo desconocido. ¿Y cuál es la visión de Valparaíso que tienes ahora? Ahora es como que hubiera caído en una bomba en Líbano. Nunca he visto Valparaíso tan pobre como ahora. Pero en fin, es la ciudad de uno. A mí lo que me gustó fue que siempre tiene una nueva mirada de Valparaíso. Pero igual yo siento que como que los cuadros cuando llegaste a Valparaíso son mucho más duros y se ve como mucho más la pobreza que los que haces ahora de Valparaíso. Que son como mucho más utópicos, como una ciudad de los Césares, no sé, como mucho más dorada. Es como debiera ser. Por ejemplo, mira, aquí tengo uno antiguo. Cáchate lo que está. Esto... Mira este. Este es un cuadro que hice en el 93, imagínate. Claro. Y ese es un... Este ya es como los... los bares ya de la Plaza Chauron, qué sé yo. Es puro dramatismo. Y ese fantasma. Yo me acuerdo de esa época fantasmagorica. Sí, pero después me puse más... buscando la belleza también. Porque esto es llamar a los demonios. Sí. Sí. ¿Y este lo pintaste sobre una tela amarilla? Este, claro. Este tiene el color de la nostalgia que es el ocre. Yo me enfermé de nostalgia y... me puse a pintar estos cuadros. Porque el destino de Valparaíso, que es Puerto, se ha ido perdiendo, ¿cierto? Y aparece... y lo que queda en vez de Puerto queda la nostalgia. Pero hay una nostalgia también, no solamente del pasado, porque esa es una nostalgia media fome. La nostalgia del pasado es la típica. Ah, los tiempos pasados fueron mejores. Es una lata. El teléfono hablaba de la nostalgia del futuro, que es la nostalgia de lo que podría haber pasado y lo que nunca va a pasar. Ahí hay un choque. Por ejemplo, estos cuadros, la nostalgia en el fondo es la mezcla entre lo bello y lo triste. Lo bello es lo que podría haber sido y lo triste es lo que nunca va a pasar. Y este es un Valparaíso completamente imaginario. Sí, total. Imagínate tener el muelle, porque hay fotos antiguas que el muelle era de madera. Entonces, como que a mí, en esa nostalgia del pasado, cada una de estas casas, que se yo, que están en distintas partes, detrás del pasado, pero yo lo trato de tirar hacia el futuro. Ese podría haber sido tú en otra vida, con la Mali de compañera. Ese es el personaje que uno se toma en la carretera chilena. El gallo que anda en la tirana, vendiendo las hierbas. Sí. Una cosa es la ciudad, y otra es el personaje que habita la ciudad. Pintar todos estos cuadros, tantas perspectivas, te empieza a aburrir un poco y necesitas ahí descansar. Entonces, me puse a hacer cuadros más simples, pero con personajes de acá. y tener un recuerdo de ellos del lado de la pintura entretenido. Por ejemplo, aquí hay uno del Iván Cabezón. Qué lindo el Iván. El Iván fue el primer porteño que conocimos cuando llegamos al Paraíso. En una Bienal de Arte, como el año 82. Antes que yo naciera. Sí, pues antes. Entonces, en estos Militantes de la Belleza yo fui buscando a veces gente de distintas edades, amigos que uno encontraba. El Álvaro Peña, por ejemplo. ¿Te fijas? Aquí está el Álvaro con sus zapatos. Este me encanta. Es bueno, ¿eh? Sí. Squeaky Shoes Records. Siempre te preocupa mucho cómo es la visión que se va a tener de estas personas en el futuro o de esta ciudad en el futuro. Siempre te preocupa un poco eso, cómo va a envejecer tu obra. Lo que más me preocupa es cómo va a envejecer tu obra. Pensando siempre en el futuro, desde la distancia, cómo se va a ver una ciudad, cómo se va a ver una persona, cómo se va a ver una obra. Y en el fondo esos cuadros van a mostrar la realidad de la ciudad que tú quisiste mostrar. Claro. ¿Cómo tú quieres mostrar a Valparaíso? Es que hay varios Valparaíso. Está el Valparaíso de la Nostalgia, que son los Valparaíso de los bares, que es el que más me interesa mostrar a mí, el que más me ha provocado una emoción interna también. Pero está el Valparaíso de los personajes que habitaron esa época. Está el Valparaíso también, el primero este dramático, que ya busca la esencia de Valparaíso sin ninguna literatura. Hay varias capas de Valparaíso. Entonces, para mí, más que el chauvinismo de Valparaíso que es Valparaíso, es cómo vi el pintor en su época. Ahora, por ejemplo, no estoy pintando Valparaíso, pero estoy en otra que es buscar los chakras de la ciudad. Mira, aquí está Valparaíso. Este es el andrógeno que podría ser la ella o el él. Estos son los chakras de la India. ¿Ya? El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, y el siete. Se supone que los chakras son la energía, ¿ya? Para despertar a esta Kundalini. Ya. Entonces, yo traspasé, ah, ya, este es el primer chakra. ¿Qué significa el primer chakra? El chakra tierra, por ejemplo. El chakra tierra que tiene que ver dónde tú consigues el alimento, que es lo primero que tiene que hacer una persona si quiere vivir es alimentarse. Y lo primero que tiene que hacer una ciudad es saber de qué va a vivir. ¿Ya? Entonces, yo fui a buscar este chakra exactamente aquí, el que tiene cuatro pétalos. Ya. Acá este rojo. En el mercado cardonal. Ya. O sea, el centro de alimento. Ahí está la de alimentación, qué sé yo. Entonces, estos son donde yo quiero ir ahora, ¿ya? Y entregarle una florcita que implica a gente, oye, usted está parada justo en el lugar donde está el chakra. Entonces, aquí tenemos que entrar al segundo piso, y ubicar una simpatía de persona. Aquí en el mercado, donde usted está justamente, está el primer loto de todos, el primer chakra, que significa el lugar donde, si una persona no aprende a ganarse el pan para vivir, no puede hacer ningún progreso espiritual, porque lo primero más importante es la comida. Gracias. Muchas gracias. Entonces, nosotros queríamos dejarle una flor roja que significa este chakra, acá. Perfecto. Mire, este es el mapa del paraíso, ¿eh? Ya. Este es el chakra de los deseos, de la sexualidad, ¿ya? Con razón. Y del placer, y también del dolor. Entonces, en este chakra de la ciudad, en la Plaza Simón Bolívar, te vamos a echar una flor de regalo que simboliza esa flor. ¿Ya? Y yo hago un dibujito, y ese es el recuerdo de que ustedes están sentados en el lugar del amor de Valparaíso. Qué lindo. Entonces, estamos buscando el loto, y elegimos que este ascensor era el loto de la sabiduría, de la perspectiva, ¿ya? Entonces, queríamos entregarte a ti esta flor, ¿ya? Gracias. Que simboliza que aquí te estamos entregando el loto de la sabiduría. Te vamos a echar una flor de regalo. Gracias. Como un recuerdo. Gracias. De que este es el lugar más importante de la conversación, ¿ya? Bueno, aquí nos queda la última florcita, por mi amorcito. El lodo más importante. Ah, y falta una flor, mira, yo te la voy a mostrar. ¿Cuál? Que es la flor de la pasión. ¿De la pasión? Mire. Uy, qué precioso. Esa es la flor de la coronilla. ¿Vamos a dejarla? Este es el lugar más increíble de Valparaíso. Ojalá que haya alguien. Perdona que no estemos el lunes, que está cerrado, pero que estamos haciendo, entregando unas flores en la ciudad, en los lugares más importantes. Y hemos elegido a Lord Cochrane como el último, el más importante de todos. Allá abajo está todo lo que es la vida, el amor y el drama. Pero este lugar no tiene nada que ver con eso. Aquí hay otro paisaje. Usted lo sabe que está acá. ¿Ya? Este es el lugar más sagrado de la ciudad. Entonces, nosotros queríamos aquí, entregarle una flor a usted, por estar en el lugar más importante. Qué maravilla. Muchas gracias por mostrarme todos los chakras que tú encontraste en esta ciudad. Me imagino que también los vas a proteger, como si fueran tu propio cuerpo. Y eso a mí me importa. Y creo que nos importa a todos. Y bonito terminar en este lugar, que tiene la visión de los pájaros, la visión más elevada de nuestra ciudad. Sí, este es el lugar más maravilloso del puerto. Así que, para mí, qué rico que vinimos juntos, mi amorcito. Chau, linda. Nos vemos, ¿eh? Chau. Chau. Vivir aquí o vivir allá. Ser de aquí o ser de allá. En este lugar, la magia que nos une y no nos divide, se empieza a acabar. No puedo evitar tanta pena, ventanita, de cortina vía. No puedo evitar tanta pena. En fin de la cocina, tan solita, lamenta la canela. En fin de la cocina, tan solita, lamenta la canela. La canela, 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 lamenta la canela.